En Egipto se llamaban a las bibliotecas el remedio del alma y en efecto curaba la más peligrosa de todas y el origen de las demás. En este sentido, viendo la importancia de las bibliotecas y de brindar facilidades de acceso a los estudiantes y a la población en general, la Biblioteca Miguel de Cervantes de la Universidad Católica de El Salvador apertura el sistema de biblioteca libre en la web. Pues a tener una presencia más activa en el mundo de las bibliotecas, no solo en El Salvador sino en Centroamérica y en el mundo. Porque una biblioteca que está aislada sirve a la comunidad para la que fue creada, pero ahora vivimos en un mundo global donde la información fluye y si no estás en Internet, no estás ciego pero sí sordo. El proceso de capacitación para los usuarios comenzará el 1 de febrero con el fin de mejorar el aprovechamiento de los libros, documentos y tesis que ofrece esta biblioteca. Pues el acceso a mayor volumen de fondos que no se conocen, que muchas veces no conocemos que esta biblioteca tiene este libro y ahora cualquier persona, no solo de Santa Ana sino de El Salvador, va a poder acceder al catálogo y vas a poder saber qué libros hay y hay libros que son ejemplares únicos, estamos descubriendo que aquí hay, que no los hay en España. Los elementos que conforman esta plataforma virtual no son complicados pero necesitan ser explicados con detención a todos los implicados. Es por ello que el proceso de implementación será paulatinamente. Estamos todavía con el fondo bibliográfico en papel, escrito, porque no estaba automatizado, como lo estaba automatizado lo estamos automatizando. Luego pasaremos a digitalización. Lo que sí que va a ver un proyecto a largo plazo es la biblioteca digital, porque esta universidad tiene un fondo que es único, que ninguna universidad y ninguna biblioteca del mundo lo tiene, que son las tesis doctorales. Con la implementación del catálogo de la Biblioteca Miguel de Sermantes, las autoridades de la universidad pretenden beneficiar a la población estudiantil, facilitándole el proceso de adquisición de materiales de apoyo para la elaboración de sus tareas, así como incentivar el interés por la lectura y aprovechamiento de los libros que se encuentran en la biblioteca. Con imágenes de Javier Pineda, Jacqueline Quintanía, ATV Noticias.